...y haz más $2,007 dólares de rebuto en modelos selectos de Lincoln. Consigue las mejores ofertas del año en tu concesionario de Lincoln y Alco. Aquí y ahora continúa. ¿Te imaginas vivir a 105 años sin mantener un corazón joven? Precisamente a esta edad, que es 105 años, es lo que tiene el personaje que les vamos a presentar a continuación. Se trata de un hombre que a pesar de haber pasado casi un tercio de su vida tras las viejas y de haber sido una espía, dice estar listo para vivir su próximo y su lleno.